En los últimos 20 años, las películas de superhéroes se convierten en las historias más populares de Hollywood. Ganan mil millones de dólares y arrastran a millones de personas al cine cada año. Y cada vez que se presenta un nuevo héroe, pasa lo mismo. La primera película es sobre su historia de origen. Cuando lo piensas, eso tiene mucho sentido, porque hay tantos superhéroes ahora con poderes similares y uniformes que parecen casi iguales, que necesitamos algo más para identificarlos. Y también necesitamos algo más para decidir si nos identificamos o no. Entonces, lo que necesitamos saber es cómo se convirtieron en héroes y por qué eligieron usar sus poderes como lo hacen. En otras palabras, la marca personal de un superhéroe no es solo lo que parece y lo que puede hacer, sino también su historia de origen. Lo mismo pasa para cualquier persona en los negocios. Probablemente hay muchas personas que hacen exactamente lo que tú haces y quizás incluso se parecen a ti, por lo que tu marca personal debe ser más que eso. Pero antes que lo descubramos, necesito explicar una concepción errónea sobre las historias de origen. Tomamos a Spider-Man, por ejemplo. Algunas personas piensan que la historia de origen es cómo consiguió sus poderes, que fue mordido por una reña radiactiva. Pero eso no es todo. Esa no es la historia de origen. La historia de origen es que este niño nerd no era popular ni deportivo en absoluto y fue criado por su tío Ben y tía May. Entonces lo muerde la reña radiactiva, obtiene los superpoderes y una de las primeras cosas que hizo fue entrar en una lucha libre y legal. Se pone una máscara tonta y va a luchar y como tiene superpoderes, gana la lucha muy fácilmente. Pero mientras está afuera en el callejón contando su dinero, alguien pasa corriendo a su lado y escucha a un tipo gritar, ¡Deténlo! ¡Se llevó mi dinero! Y lo único que tiene que hacer es sacar el pie para hacer tropezar y caer el ladrón. Pero no lo hace. Y cuando el tipo dice, ¿por qué no lo paraste? Spider-Man dice, esto no es mi problema. No soy policía. ¿Qué tengo yo que ver con esto? Pero más tarde, ese mismo día, cuando vuelve a casa, descubre que su tío Ben ha sido asesinado y la policía no pudo atrapar al criminal. Así que se pone su máscara, comienza a saltar de edificio en edificio y atrapa al criminal. Y es el ladrón que soltó antes. Ahí es cuando aprende que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que la historia de origen de Spider-Man no se trata de los superpoderes. Se trata de cuándo descubrió que necesitaba usar estos poderes para ayudar a otras personas. Entonces, cuando se trata de descubrir tu historia de origen, se trata de preguntarte, ¿cuál es tu poder ahora? ¿A quién ayudas con este poder? ¿Cuándo consigues este poder en primer lugar? ¿Cómo te volviste bueno en lo que haces? Será parte de la historia. Pero no lo es todo. Lo más importante que necesitamos saber es por qué te importa usar este poder. Si vuelves al pasado lo suficiente, encontrarás algún tipo de dolor ahí. Quizás es el dolor que sufriste cuando no tenías el poder. O quizás el dolor al ver a alguien más sufrir. Eso es lo que te hizo decidir que no quieres que nadie más sienta ese dolor. Y puedes ayudarlo. Las mejores historias de origen siempre son sobre dolor y poder. Tomemos como ejemplo a Chris, que es alguien que conocí este año en el MBA en Barcelona. Estábamos hablando de lo que debía decir él cuando un entrevistador le pide, hábleme de usted. Chris me contó que creció en New Jersey, que es un centro de salud, y que muchas personas en su familia eran médicos o enfermeras. Me contó que, en realidad, nunca pensó en trabajar en otra industria que no sea la salud. También dijo que quería enfocarse en las enfermedades prevenibles, porque eso era lo que le apasionaba. Entonces le pregunté, ¿por qué? Y lo único que dijo fue, por mi papá. ¿Qué pasó con tu papá? Pues murió de un ataque al corazón cuando yo era muy joven. Eso fue muy difícil para mi familia y fue completamente prevenible. ¿Y sabía eso antes de ingresar en la industria médica o solo después? Solo después. Ok, entonces entraste en esta industria porque tenía sentido, era conveniente, pero quieres permanecer en ella porque quieres asegurarte de que ninguna familia pase por lo que tú has pasado. ¿Cierto? Sí, es exactamente esto. Las habilidades que tiene Chris y todo lo que ha logrado hasta ahora en su carrera son sus poderes. Pero lo que le pasó a su padre, este es su dolor. Yo no creo que nadie que escucha esta historia pueda pensar en Chris como solo un candidato más para un trabajo. Esta historia es su mejor marca personal. Cuando encontres la conexión entre el dolor en tu pasado y el poder en tu presente, entonces también tendrás las bases de una gran historia de origen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!